Estamos festejando la gran fiesta de la hinchada de Chevrolet, que es la gloriosa número 15. Y estamos en Berazategui, en Buenos Aires. De todas partes del país, tenemos gente de Santiago, de Tucumán, de todo el país, vinieron a ver la definición del campeonato y a la mejor fiesta que hay. La 15 hace fiesta, papá. Nace de pasión de los fierros, de chiquito ir a las tiradas, siempre con el moño, siempre con Chevrolet, a todo lado. Y bueno, llegar hoy un poquito más grande y tener siempre el moño bien en el pecho. Porque la mejor marca, papá. La mejor marca. ¿Quién salió campeón? Chevrolet. No hay otra. Las demás no existen. Es una escala de valores que estamos arriba y las demás no existen. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un grupo de gente muy humana que se suma para poder ayudar. Con un granito de arena ayudamos un montón y nada, no decimos que es mucho. Un poquito y creo que con un poquito cada uno se puede hacer grande. Venimos haciendo muchas cosas, ayudando a las escuelitas rurales, con la gente de Mandinga Tatú también. Nosotros nos sumamos a ellos y ellos, a su vez, son los encargados, a padrina en las escuelas rurales. Nosotros nos sumamos a ellos. Porque es la mejor marca que hay y es la que mayor alegría y satisfacción te va a dar en la vida. El Chevrolet, lo más grande que hay. Nosotros tenemos los pilotos desde el uno al último, es todo Chevrolet. Nosotros amamos la marca y seguimos a los pilotos que nos representan. Nuestro corazón siempre está con Chevrolet y el respeto ante todos los pilotos que nos representan. El agradecimiento de nosotros, los kilómetros que hicieron ustedes y bueno, a disfrutar de esta fiesta que es toda nuestra. Gracias.